Bien, si me permiten retomar con algunas cositas que se habían dicho en los bloques anteriores. Uno tiene que ver con el tema del precio y si nos vamos a sacar o no al narcotráfico de encima o si cuando menos se le va a poder dar batalla en algún porcentaje. Porque es cierto que en la medida en que la ley de oferta y demanda va a ser que también el narcotraficante baje los precios. Entonces, para que el Estado efectivamente pueda competir manteniendo el objetivo de esta regularización, que era también combatir el narcotráfico, no va a poder seguir produciendo para perder plata el dinero el Estado. Entonces, ¿cuál es el horizonte en ese escenario? Que no es tan ilógico, porque es ABC, ¿no? Es una lógica que, como hoy decía Pascale, no podemos ingresar. No podemos visualizar a esto como el Estado entrando a competir con el narcotráfico y con un producto concreto. Bueno, pero ¿y si se da? Pero ¿y si se da? Porque en realidad lo que va a pasar es que no solamente pueden bajar los precios, ahora ya hay algunos otros elementos que se están vendiendo que tienen un montón de sustancias nocivas, que pegan mucho más que lo que se va a poder vender en farmacias aunque tenga excelente calidad. Entonces, yo creo que eso es ilógico. Lo que se puede hacer es evitar que un determinado público narcotráfico que consume marihuana entre en la lógica del narcotráfico. Pero no se puede evitar con esta ley que el narcotráfico siga estando presente con fuerte incidencia en nuestro país. Ni se puede entrar en la lógica de competir por un porro con el narcotráfico. Voy a profundizar el concepto. ¿Es un servicio que se está brindando a determinados segmentos de población? Pero eso es una forma de plantearlo. El punto es, si tú justamente querés lograr mantener ese servicio, te la tienen que comprar a ti, no al narcotráfico. No se puede entrar en esa lógica del mercado. Voy a profundizar el concepto porque me parece que es muy interesante y aquí hay una clave que sí que tiene que ver con las políticas públicas. Porque por un lado yo creo que podemos estar todos de acuerdo aquí en el tema de que cada persona tiene derecho a consumir determinada sustancia. Bueno, no puede ser algo delictivo hacerlo. Ahora, cuando interviene el Estado, sí. Y vamos a la realidad, no a los supuestos, a lo que uno piensa que puede ocurrir. A lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del cigarrillo y del tabaco. ¿Cuál es la primera o segunda marca de cigarrillos más consumida en el país? Una marca de contrabando paraguaya. Entonces, quiere decir que toda la reglamentación, toda la regulación, todo el énfasis que el Estado pone en verificar, poner controles rígidos, marcos, edades, etcétera, para el cigarrillo, ¿qué pasa en la práctica? Pasa que viene el cigarrillo de contrabando paraguayo, quizá de peor calidad, sin ninguna duda, pero a más bajo precio. Y es la segunda o tercera marca que se consume. Entonces, la realidad nos dice que toda esta creación, digamos, teórica, no tiene apoyatura en la realidad. El Estado no puede competir económicamente con una banda de delincuentes. Los delincuentes no se rigen por leyes laborales, no se rigen por horario, no se rigen por regulación, no piden la huella digital, no piden carnet de consumidor, no piden nada. Pero el éxito de la política antitabaco, ¿radica en qué exactamente? ¿No acaso en que nos cambió la percepción realmente del peligro del tabaco? Pero es un discurso vacío. ¿Por qué es un discurso vacío? Porque sigue entrando, más que nunca, el cigarrillo de contrabando, que seguramente es la marca más vendida del país. Las estadísticas muestran que bajó el consumo. Y bajó el consumo gracias a que hubo lo fundamental que debe haber. Comunicación, un Estado encargado de la salud pública y de la educación que le explicó a la población que el cigarrillo mata. Y lo explica todos los días. Hay que marcarlo. Ahora hay que explicar lo que Nicolás dice, lo que Nicolás parodia, como que es las contraindicaciones que vienen en los medicamentos, la declaración de la sociedad de psiquiatría. Esa parodia que hace Nicolás es realmente los efectos nocivos que ejerce el consumo de cannabis, que el Estado tiene que estar desde hoy informándole todos los días a la población. Todos los días. Creo que es un error. Y no dejando que la comunicación quede en manos de quienes, a través de las redes sociales. Yo hago publicidad en redes sociales y me conozco todos los truques. ¿Me permiten revitirnos una vez más a nuestros invitados, por favor? Por una ilusión. No, creo que hay una cuestión... Estamos hablando de una cuestión de perspectiva sobre un mismo tema. Acá no se trata de que el Estado compita con el narcotráfico, sino que, vos lo dijiste hoy, combata el narcotráfico. El problema es, ¿cómo lo combatís? Si haces lo que hiciste durante 50 años, que el narcotráfico creció durante 50 años, o cambias la forma de combatir. Bueno, acá el Estado lo que está haciendo es cambiar la forma de combatir al narcotráfico. Y para eso necesita tener precios competitivos, aunque no entre en una... en un espiral de competencia. Es un delicado equilibrio. Es un delicado equilibrio. Creo que... ...algo que no es así. Y es que el Estado va a seguir combatiendo el narcotráfico con las mismas herramientas que antes. Claro. Otra cuestión... Otra cuestión tiene que ver sobre... ¿Saben que alguien escribe un mensaje que dice, qué bárbaro, no le van a cobrar impuestos a la marihuana, pero sí al litro de leche? No, la marihuana tiene un margen de ganancia, digamos, dentro de la composición de precios del gramo de cannabis, hay un margen que se hace para prevención de riesgo. O sea, como decía hoy Florencia, capaz que pasó medio de largo, dentro de la composición de precios de ese dólar 30 que dicen que va a salir en la farmacia, digo, dicen, porque yo no... También me rijo por lo que dice la prensa. Ah, y creo que es un 0 con 10, un 0 con 20, que va dedicado hacia las políticas de prevención de daños. O sea que... Pero volviendo a lo que usted está diciendo, ¿usted realmente cree que de esta manera se le va a quitar mercado al narcotráfico? Porque aquí hablaban los representantes del centro de farmacias y estimaban que el registro, que quien tiene un consumo problemático no va a querer ir a quedar en un registro. Bueno, que además estamos hablando de un porcentaje, bueno, bastante bajo, digamos. ¿Realmente va a quitarle mercado? Yo creo que... Ya le quistó 10.000 consumidores aproximadamente al narcotráfico. Esta política pública faltando el tema del registro y la venta en farmacias. 10.000 no es una cantidad pequeña, pero tampoco es despreciable, ¿verdad? Yo creo que lo importante es que para poder evaluar bien esta política necesita estar implementada en su 100%. Eso significa que tenemos que tener las farmacias implementadas y también, por ejemplo, la marihuana medicinal implementada. Esto es una política que se tiene que acompañar de muchas otras. Esto puede reducir un poco el mercado del narcotráfico y es una alternativa, es una forma de combate alternativa al narcotráfico que Uruguay está experimentando. Pero para poder evaluarla necesitamos que simplemente, que simplemente bien y que la sociedad acompañe críticamente debatiendo y generando conciencia sobre estos nuevos, estas nuevas políticas en donde se marca la pandemia. Y lo importante es que el Estado, como decían, no deja otros caminos de combate con el narcotráfico. El Estado sigue reprimiendo el narcotráfico, sigue reprimiendo el crimen organizado. Señores, los 18 años, que fue un tema que alguien planteó, que el propio senador, creo que fue el senador que planteó, Ah, claro, y que se había enojado Leo con ese comentario, pero a ver, negar que justamente es a los menores donde hay que apuntar especialmente la lucha por el consumo saludable, creo que eso no está en discusión. ¿Quién lo va a hacer? Porque con respecto al alcohol, por ejemplo, sabemos que está el Inau. ¿Quién lo va a hacer en el caso de la marihuana? Bueno, la ley establece que el sistema educativo tiene que empezar a educar en el tema. No, no, ¿quién controla el consumo a menores? Bueno, la Junta Nacional de Drogas es la que se encarga de los tratamientos y de generar políticas, que nosotros reclamamos también que dentro de la reforma de política de drogas se comience también a mejorar los servicios de atención para los adolescentes o para menores. Y es el IRCA que controla las farmacias, por ejemplo. El IRCA tiene que controlar, ahí está, exactamente. El IRCA controla. Controla la venta que tú para inscribirte y para poder comprar y acceder legalmente tienes que ser mayor de 18 años y residente nacional. No se puede vender... Sí, claro, pero la supervisión, digo yo, es la colateral, ¿no? La que no está tan clarita y tan registrada. Sí, que no cometa un delito, un menor de edad, también los padres, la familia, la sociedad y todos los dispositivos tienen que acompañar. El IRCA al mismo tiempo apadrinó una expo cannabis donde se mostraba qué maravilloso que es el cannabis para todo, para la economía, para la salud. Ahora sí tú estás caricatrizando una situación. La expo cannabis es una feria que así como todas las... El cannabis, no solamente el recreativo, Open Mind, está el medicinal, tienen sus convenciones, tienen sus ferias, tienen sus congresos. Y eso, digamos, lo participó el IRCA porque es parte del proceso de aprendizaje también. Eso no quiere decir que la ley está expresamente dicho de que está prohibida la publicidad que aliente al consumo. El expo cannabis es una exposición, como otras que se hacen, de una industria que es millonaria a nivel mundial y de la cual tenemos mucho que aprender. Yo vi hasta comerciales en los vías públicas por la gente. En fin, señores. En los riesgos, sí, decía también, la expo sacó propaganda donde decía, por ejemplo, desincentivaba el consumo en embarazadas, decía que los menores de 18 años no pueden consumir y algunas prácticas para reducir los riesgos y los daños. Yo propongo volvernos a juntar, ¿saben qué? Yo propongo volvernos a juntar cuando efectivamente la campaña de concentración de riesgos... Eso sería bueno. ...esté al aire porque seguramente tendrá muchas cosas buenas y tendrá sus grietas, imagino. Pero bueno, me parece que hasta ese momento ya no hay más material con el que poder debatir. Todavía no está implementado, vamos a ver si el 2 de mayo efectivamente se verán los registros, si en julio empiezan a vender las farmacias. Pero estamos esperando de verdad ese otro lado de la propuesta, de la campaña general que tenía que ver con la información. Sin lo cual esto entonces quedaría muy chueco. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Despedimos a Florencia Alemos, integrante de Proderecho, señor Nicolás Núñez, redactor del proyecto de ley de la marihuana en el Uruguay. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Que tengan una buena semana santa o de turismo y nos vemos mañana porque nosotros acá seguimos. Muchas gracias. 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 Buenas semanas santa, querido. Gracias. 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 Gracias.